La Sala Cádiz del Palacio de Congreso se acogió la primera de las tres citas de la Primavera Musical de la Sociedad Musical Félix Enríquez, protagonizada por Daniel Ábalos con un recital de piano. El 8 de junio actuará el dúo italiano de violín y piano formado por la violinista María Rosaria de Aprile y el pianista Tomaso Cogato, concluyendo este ciclo con un recital de piano a cargo de Chusui Chou, de nacionalidad china y ganadora del quinto premio BPA Internacional de Piano. Esta actuación ha sido organizada en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda. La Sala Cádiz del Palacio